Hola, buenos días. Venía a hablarle del cine español. ¿Me abre, por favor? Fuerte abierta. Valencia prepara una serie de actividades para recibir la edición número 36 de la Gala de los Goya, que tendrá lugar en el Palau de les Arts, Reina Sofía, el próximo 12 de febrero. Gastronomía, arte y cultura rodean a este evento único que se celebra por primera vez en la ciudad del Turia, que se engalana para esta ocasión. También me acuerdo de un bar en el que trabajaba yo hace mucho tiempo, que tenía un jefe que era bastante cabrón y que nos trataba mal y que siempre con una sonrisa. Y bueno, no hay nada en especial, pero sí un poquito de algo que me pasó a mí o que reconozco en otros y lo pongo ahí, pero no. Creo que era más un trabajo de realmente seguir el texto y la historia. Y el texto dice que es un tío querido, admirado, temido, con un sentido del humor, dichalachero, populista, popular. Vamos, el rey Juan Carlos. Entre bromas, anécdotas de rodaje y pullas al rey emérito, Javier Bardem, Javier Gutiérrez, Luis Tosar y Eduard Fernández, los cuatro nominados al Goya, el mejor actor protagonista de este año, han reclamado en la Academia de Cine más guiones de comedia y han desvelado algunas claves de su oficio. Me siento muy bien en el drama, menos en la acción, pero en el drama me siento a gusto en el thriller, pero en la comedia muchísimo. Pero me da pena porque no llegan buenos guiones. Hay una suerte de, no sé, de comedia ya hecha que va a reventar la taquilla que a mí no me interesa. Y echo de menos esa comedia costumbrista. Joder, anda que no tenemos aquí referentes, ¿no? Desde Berlanga, El Visito, El Cochecito, Bienvenido Mr. Marshall, Patrimonio Nacional, Yo creo que es La Escopeta Nacional. Hay una suerte de películas que se hacían antes que ahora, a mi gusto, no se hacen. Mientras tanto, en la capital del Turia, el ayuntamiento plantará este 4 de febrero 12 estatuillas de los premios Goya por toda la ciudad para hacer llegar a todos los barrios. El hecho de que la capital será la sede de esta gala. Pero esto no es todo, porque hasta el 12 de febrero, alrededor de 40 restaurantes, crearán basándose en un modelo de cuina uberta, menús de cine inspirados en las obras de arte de Luis García Berlanga.